Detalle de toda la prensa mundial recogiendo los éxitos del Real Madrid o el éxito del Real Madrid anoche, ¿vale? El Real ofrece su título número 100, que todavía hay dudas sobre si es el 100 o no, pero bueno, en cualquier caso, el equipo decía el Real Madrid conquista su quinto mundial de clubes. Luego también ESPN decía el... no, esto era del equipo todavía, el Real Madrid ofrece su título número 100. Luego ESPN decía el Real Madrid colea y es campeón mundial de clubes. El diario Olé comentaba el Madrid sumó un nuevo título internacional y demuestra el por qué sigue siendo el rey. Diario a bola de Portugal, Real es campeón del mundo, en fin, bla, 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 todo este tipo de cosas que lógicamente recoge la prensa mundial porque no puede pasar desapercibido un título con tanto nombre mundial. Para mí este título creo que ganaría un poquito más de repercusión. Creo que han hecho una reforma de lo que es el formato y que va a haber más clubes participados y tal y cual. Creo que debería haber más clubes, sobre todo de Europa, ¿vale? Para aumentar, lógicamente, a nivel de audiencias, a nivel global, todo este tema. Porque al final, en cierto modo, un Real Madrid al Jalil, o al Gilal, que nunca sé cómo se llama, bueno, pues como que se queda ahí un poco colgando a nivel de repercusión mundial. La gente de una forma o de otra, bueno, pues está ahí como diciendo, joder, es que tal cual, no sé qué. Pero yo creo que al final, si aumentas un poco el nivel de los equipos que participan, sobre todo si los metes un poquito a nivel europeo, ¿vale? Si metes algún equipo más, si van a participar, por ejemplo, cuatro de cada continente o los tres mejores de cada continente o lo que sea, yo creo que eso puede subir el nivel. Por ejemplo, que el campeón de la Europa League también esté, ¿vale? Y podríamos traer al Barça algún tipo mundial, algún torneo mundial. Ah, no, que todavía no son campeones. Bueno, en fin, que hay que aumentar un poquito el nivel de la competición, precisamente trayendo a más equipos, por ejemplo, de Sudamérica también. Te puedes traer el lugar solamente de al campeón de Sudamérica, pues también a los dos últimos, a los dos primeros o al finalista y al campeón. No sé, algo que intente aumentar, lógicamente, al campeón de Argentina y al de Brasil. Algo que vaya en orden a aumentar el nivel de la competición. Pero bueno, esto es simplemente una suposición.